Abrimos este bloque como lo habíamos prometido, con el compromiso de tener al director del Hospital Municipal San Roque, el doctor Oscar Gómez. Oscar, muy buena mañana, muy buen mediodía, a pesar de esta triste noticia que conocíamos hace algunos minutos. ¿Ya se puede confirmar, Oscar? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, sí, Andrés. Empezamos el lunes bastante con malas noticias. Así que sí se puede confirmar, paciente de sexo femenino, 69 años, que ha fallecido en nuestra localidad. Oscar, ¿cómo fue el caso de esta persona? ¿Se encontraba internada en el hospital? ¿Ya venía cursando con COVID en los últimos días? Sí, ya teníamos el diagnóstico de COVID aproximadamente hace seis días, pero estaba en su domicilio, no había requerido intonación. Así que fue un fallecimiento en la parte del domicilio. Así que ha sido un cuadro repentino, una muerte súbita. Y bueno, son también producto de esa... que el COVID puede producir este tipo de ocasiones que llevan a la muerte. Por supuesto, tenía factores de riesgo el paciente, pero bueno, también se lanzan en estos cuadros que llevan a la muerte. No se había requerido de internación alguna. Y bueno, fue esta mañana, primera hora del día, su primer fallecimiento que tenemos en nuestra localidad, lamentablemente. Oscar, ¿cuáles eran estos factores de riesgo de esta persona fallecida? Problemas respiratorios, hombre. Problemas de tipo respiratorio. Yo no soy el médico de cabecera de ella, pero bueno, en el reporte que tenemos nosotros en la mesa de pedagogía, está contactado que tiene problemas respiratorios, tipo A. Bien, bien, sí, claro. Doctor, ¿cómo es la situación actual? ¿Cuántos pacientes internados tenemos en el hospital municipal? ¿Sigue estando internada esta paciente en Villa María también? Tenemos en Villa María tenemos dos pacientes internados, de los cuales una la derivamos nosotros el día sábado a las altas horas de la noche, y hoy lamentablemente también entró en asistencia respiratoria mecánica. Y está con ventilación mecánica, hemodiámicamente muy inestable, y la otra paciente que está, está estable, está en una terapia intermedia sin requerimiento de ARM. Esas son las dos pacientes que tenemos en Villa María. ¿Y en el hospital de aquí también tenemos pacientes internados aún? Sí, tenemos cinco pacientes, cinco adultos mayores, y uno con factores de riesgo que está causando una infección respiratoria. Los adultos mayores están también con cuadros respiratorios y cuadros cardiovasculares. Pero bueno, están estables, yo esta mañana, ya a primera hora hice revista de sala, nos cambiamos, y bueno, entramos a las dos salas a revisar a los pacientes. Y la verdad que los vías estables están, por ahora están compensados hemodiámicamente, sin ningún compromiso de riesgo de vida. Así que bueno, esperemos seguir trabajando con esto duro, y bueno, para mí que no tengamos más internados, que no tengamos ninguna de esas malas noticias, sería lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, tenemos un alto número de infectados en nuestra población, y era sabido que esto iba a pasar en algún momento. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando, porque estamos en una etapa de emergencia sanitaria en nuestra localidad, con muchos infectados, ya estamos cerca de los 300, y vamos a tener más. Así que bueno, el panorama no es alentador, no es bueno, pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad, hay que seguir trabajando, la gente se tiene que seguir cuidando, los que están enfermos tienen que tratar de estar bien, de estar tranquilos, es una enfermedad que se puede llevar tranquilamente a cabo de su domicilio, pero bueno, existe este tipo de pacientes que se tienen internación. Así que bueno, estaremos dándole mayor atención a todo este tipo de gente que realmente la necesita, y bueno, tenemos que contenerlo, tenemos que cuidarlo, y tenemos que curarlo, ese es el objetivo nuestro. Doctor, ¿siguen 264 la cifra de casos activos o han ingresado nuevos esta mañana? Ingresaron nuevos, Andrés, esta mañana, ahora creo que estamos cerca de los 280, no dicen la suma, ya me lo va a pasar Yanina bien, porque están con todos los llamados telefónicos, pero creo que estamos cerca de los 280 de los resultados que recibimos anoche. No sé si es un poquito menos, pero estamos ahí, cerca de los 280, pero bueno, faltan resultados de recibir todavía que vamos a tener más casos positivos seguros. La última, doctor, ¿cómo ha venido funcionando el tratamiento con ibuprofeno inhalado en aquellos pacientes en los que se haya podido aplicar? En los pacientes que tenemos, tenemos tres pacientes con ibuprofeno inhalado en domicilio que han respondido favorablemente muy bien, y los cinco pacientes que están internados en el hospital los están recibiendo también. Así que bueno, ha tenido buena respuesta, ya llevamos, tenemos casi 72 horas de un paciente ya internado, y ha tenido buena respuesta, y los otros pacientes que tienen menos horas de internación también lo están recibiendo con buena respuesta, con buena oxigenación y con casi nada de requerimiento de oxígeno terapia. Así que bueno, eso es bueno por las respuestas inflamatorias, que disminuye las respuestas inflamatorias a nivel de los alveolos pulmonares, y bueno, esta respuesta es un beneficio para estos pacientes con estos cuadros respiratorios. ¿Habrá testeos rápidos hoy también, doctor, como los hubo el fin de semana? Sí, esta tarde a las 4 de la tarde vamos a hacer testeos rápidos, tenemos casi 100 testeos, así que bueno, eso no ha dejado de parar ni el fin de semana, así que esta tarde vamos a continuar para poder seguir dando la alta al paciente que se encuentre en aislamiento. Oscar, no le quitamos más tiempo, un abrazo gigante de acá, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, gracias por informar. Gracias. 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 Gracias.